Una bolsa que sacaron con muchas balas, ¿hay un límite de municiones que tú puedes tener en tu domicilio o no? Mira Montserrat, cuando la ley establece estas excepciones para que tú puedas tener armas de fuego en tu domicilio con un objetivo preciso y determinado cuál es o protección personal o en este caso deportivo es un poco difuso el número de municiones que tú puedes tener porque efectivamente cuando concurres a los polígonos a practicar el deporte lo que haces es utilizar muchas municiones. Lo importante y lo que es relevante para respetar en definitiva la ley es que estas municiones también hayan sido adquiridas de manera registral es decir, que hay un registro de las municiones que tú adquiriste dónde las adquiriste específicamente, cuál fue la cantidad y que sean compatibles en definitiva con las armas de fuego que tú tienes porque ahí hay otro problema, porque si tienes en el fondo municiones que son de distinto calibre y quizás para armas que tú no tienes registradas claro, esa ya sería una infracción propiamente tal pero si tú tienes un número de municiones que es compatible con las armas que tienes registradas y las utilizas constantemente en esta actividad deportiva no veo que sea muy gravoso que la hayan encontrado esta bolsa con municiones. Bueno, estamos precisamente desmenuzando este caso nos está llegando nueva información, vamos a ver si podemos hablar sobre ella porque es material gráfico, pero vamos a ver, estamos chequeando algunas cosas son las 10 con 29 minutos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato José Antonio Villalobos, exfiscal junto a Macarena Venegas y se tuvo que ir José Antonio, la verdad que le agradecemos muchísimo lo que ha podido aportarnos con su experiencia y bueno, lo que decíamos Maca, que aquí hay un tema bien importante que es en cuanto a las armas hasta el momento se habla, y la leíamos antes de todas armas debidamente inscritas y eso sería finalmente la razón por la cual Nano habría tenido tantas armas en su poder sin embargo, lo que hay que periciar y ya la lógica, y eso se lo preguntaba a José Antonio la lógica es que ya el departamento de Hernán Calderón debe haber padre, tiene que haber sido periciado por completo pero, en el caso del departamento también de Hernán Calderón hijo, para este allanamiento y todo se necesitaba una orden de un juez entonces ya también se deben haber realizado las pericias al interior del departamento de Nano no solamente allanamiento llevándose las especies, ¿no? Sí, entendemos que de hecho producto de ese allanamiento obviamente se tiene que haber registrado todo ese departamento en donde además se tomaron todas estas especies que pueden comprobar todas estas armas que él tenía registradas y que además son más de las que permite la ley como lo has mencionado tú y por otro lado, otra cosa que quiero quedarme que la policía pero están inscritas como deportiva entonces pueden ser más de dos como deportiva entonces cuando son más de dos, claro cuando son más de dos son dos para inscribirlo para tenerlo en tu casa defensa propia, no sé qué pero si ya son más de dos y eso por eso el parte policial que leímos era importante son estas cuatro armas que están autorizadas, inscritas porque tienen uso deportivo Exacto lo interesante sobre eso es que una cosa es la tenencia de las armas en el domicilio y por eso cuando tú leías antes de irnos a comerciales la descripción de todas las armas que él tenía están también direccionadas a un domicilio ¿cierto? que tú decías está en el fondo para ser en el fondo en tal domicilio en el fondo se pueden guardar otra cosa es que puedan ser transportadas cuando uno va al polígono a disparar a practicar ¿no es cierto? este deporte pero otra cosa muy distinta y eso sí nos referenció muy bien José Antonio es portarla para ir a la casa del padre eventualmente agredirlo ¿te fijas? o sea ese otro delito que nos estábamos quizás olvidando lo habíamos dejado en el tintero pero algo que es sumamente importante porque finalmente no solamente habría llevado esta arma blanca con la que habría ejecutado las lesiones en contra de su padre sino que también además por lo que estamos conociendo ahora habría llevado también una de estas armas y la habría precutado en contra de una pared entonces la verdad que para eso tampoco está autorizado y la tenencia cuando hablamos de la tenencia responsable de las armas la verdad que esto es justamente la dirección opuesta digamos él estaría cometiendo un ilícito también al haber realizado esta acción porque mira es súper relevante el permiso que tiene las direcciones que tienen y hacia dónde se pueden trasladar estas armas ¿sabes cuándo lo supimos Monsi y yo creo que quedamos un poco más expertos en esto ¿te acuerdas para las manifestaciones de octubre en Viña del Mar? ¿Quién es? ¿el ciudadano norteamericano? un ciudadano norteamericano que sacó un arma ¿te acuerdas o no? John Covide que está preso John Covide ¿te acuerdas? yo me acordé hoy día en la mañana y pensé ojalá que siga preso porque porque finalmente él tenía autorización pero no podía llevar el arma cargada tienes que cargarla en el polígono de tiro ¿te acuerdas que ahí fuimos aprendiendo porque John Covide que además le pedí una premonición de lo que venía ¿en serio era Covide? claro era John Covide no me recuerdo si es tan así pero era así más o menos John Covide recuerdo el nombre ¿te acuerdas que nos hizo plantear una serie de preguntas al aire ¿te acuerdas Monsi? y ahí nos fuimos con algún especialista documentando entonces no es llegar y que tú estés en un club de tiro y poder andar con el arma para arriba y para abajo andarla trayendo además tienes que comprobar que vas hacia el en ese momento ese club era Covide era Covide era Covide era mucho Covide disculpame fue un para meterle algo de humor a las 10.40 a las 10.40 de la mañana y de hecho ya el arma tiene que no estar cargada y de hecho es un tema importante el tema de la dirección donde está inscrita si tú inscribiste el arma según lo que yo me acuerdo que aprendí de la ley de arma si tú inscribes el arma en esta dirección que es tu casa y te cambias de casa tienes que notificar esto a carabineros el arma tiene que coincidir con tu residencia de modo tal que se cumpla la ley que efectivamente tú trasladas el arma desde tu casa a el club deportivo al lugar deportivo y nada más porque en Chile no se puede portar arma en la vía pública y lo que pasa es que acá hay un tema pendiente que también es un tema nacional y que tiene que ver también respecto a todo lo que ha pasado tanto con el uso excesivo de la fuerza en carabineros con todos los casos que se están investigando respecto a las municiones disparadas por carabineros en el marco de las protestas y del estallido social en Chile en Chile todavía el tema de la ley de armas está en el congreso porque hay muchas cosas que reformular como respecto al número de series pero también aseriar las municiones eso es súper importante justamente también para la persecución tanto del delito como de el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes tienen el monopolio de la fuerza porque seriar es la forma de ver justamente y de asegurar dónde se obtiene y a qué arma corresponde las municiones Julio bueno la verdad es que estamos tratando podemos transparentar por lo menos el hecho yo creo que sí porque más temprano que tarde las fotos van a estar en redes sociales lo que pasa es que tenemos unas fotos nosotros de Nan Calderón y de las agresiones que subió digamos son las fotos de sus manos de su rostro tiene lesiones en la frente también tiene un corte al lado de la silla estoy describiendo los brazos entonces nosotros tenemos estas fotos que seguramente van a estar en redes sociales en un rato más o en los medios pero nosotros por delicadeza como estamos tratando de entregar la información y estamos entregando de poner el material que nos autorizan precisamente a mostrar pedimos autorización para mostrar esta foto por los afectados y la defensa nos ha dicho que prefieren que estas fotos no se vean al aire que no salgan al aire nosotros hemos respetado ese parecer que nos parece muy oportuno en este minuto a nosotros porque estamos cubriendo el hecho pero ahí está este material gráfico lo digo porque seguramente en un rato más van a estar colgadas en distintos medios se van a viralizar y van a estar en distintos lados pero por el momento nosotros no lo vamos a mostrar porque lo dije antes de ir al corte que teníamos este material gráfico pero hemos pedido las autorizaciones y es la defensa de la que le prefiere que por el momento no pero la foto evidencian aquí una tú no las tienes Monse no, no las tengo ya, bueno te las vamos a indicar también pero a mí lo que me llamo es Juan Pablo Juan Pablo tú las tienes amigo mío tú viste esta foto sí, sí oye Juan Pablo sí, yo vi la fotografía perdóname que tú eres más avispado que yo en redes sociales estoy en tribu ¿qué es lo que tiene en el rostro? el rascalderón ¿es un golpe más que mira al parecer es un golpe lo que se logra diferenciar al parecer es una especie de golpe en la sien lo que sí aparece muy claramente el corte en los brazos eso se aprecia de una manera perfecta y son imágenes que al parecer son tomadas desde un computador que deben ser las imágenes tomadas por carabineros a la hora de entregar este material gráfico para luego facilitárselo al fiscal correspondiente a las heridas que habría sufrido o que sufrió en este caso Hernán Calderón en su departamento claro no contamos porque finalmente como son las redes sociales hoy en día Montse como vuelan estas noticias seguramente la gente los va a ver en un rato más todos y no nos podemos hacer los locos como fingiendo que no las teníamos la verdad es que las tenemos y la verdad es que pedimos autorización la verdad es que nos dijeron que por el momento preferirían que esas fotos no se vieran por la televisión está todo perfecto no pero además hay una decisión editorial de nosotros no solamente que finalmente vamos también son decisiones editoriales que uno reflexiona y que como equipo justamente nuestros editores también finalmente no es llegar y tirar una foto de redes sociales nosotros entonces porque claro unos dicen muestran de inmediato fotos de otras personas atacadas nosotros estamos evaluando también según nuestros criterios periodísticos nuestros criterios de horario también no solamente y chequeando la fuente no solamente no la mostramos para ver la autorización de quien está representando o no a la víctima sino que también siempre detrás de estas decisiones y ese es un cuidado que nosotros tenemos hay también decisiones editoriales que tienen que ver justamente con todo esto así que también esa es un poco la explicación en pro de la transparencia y en pro también de la responsabilidad como medio que tiene uno así que era para aclararlo no más pero solamente me parecieron bien impactantes las fotos más allá de eso se muestra obviamente como decíamos un ataque de cuchillo de todas maneras según las huellas que uno puede ver en la foto bueno estamos estamos con Juan Pablo que era con Macarena Venega Maca bueno estábamos tratando de llegar a más o menos ir viendo los caminos que se podrían ir abriendo con respecto a todo esto y fíjate que hay una situación que me parece bien particular que tiene que ver precisamente con el tipo de lesiones que hablaba el fiscal porque porque las lesiones de las brazos y de los antebrazos son lesiones defensivas ¿no Maca? eso es relevante ¿no? relevante eso la verdad que nos ilustró bastante el ex fiscal Villalobo respecto de eso al decir que eran lesiones ¿no es cierto? que claramente identificaban cierta defensa por parte de la persona que está siendo agredida eso quiere decir que probablemente yo creo que eso es producto más de que se produjo una investigación más profunda saber en el fondo si finalmente las lesiones que son bastante graves los tendones en una mano someterse a una cirugía era justamente para defenderse de puñaladas que podrían ir dirigidas a órganos vitales digamos del cuerpo entonces yo creo que también en ese sentido y lo dije antes ese punto es muy importante y relevante también respecto de determinar qué tipo de delitos se le va a terminar imputando también a Hernán Calderón hijo porque podría ser que incluso sin existir el hecho de la bala el hecho de esta arma de fuego ya eso las meras lesiones al ser tan graves al ser a la defensiva como él decía el fiscal el ex fiscal vía luego respecto de lo que dice la medicina legal respecto a ese tipo de lesiones podrían ser consideradas ya percibidos frustrados entonces la verdad es que en ese contexto yo creo que tanto el parte médico estas fotografías que son me imagino parte del parte médico del parte policial y del inicio de esta investigación son fundamentales para también determinar cuál era la real intencionalidad no es cierto de esta pelea de estas agresiones que sufrió Hernán Calderón digamos o sea a qué iba digamos iba a herirlo a agredirlo en qué magnitud cuál era la real intención si realmente quería propinarle en el fondo una puñalada en un órgano vital entonces yo creo que eso que nos ilustró el ex fiscal es muy interesante así mismo como también bueno todo lo que estábamos hablando respecto de la bala que hasta el día de ayer no lo conocíamos y en realidad que también la parte agredida tiene la bala me imagino que ahí ya hay un peritaje o se tendrá que hacer un peritaje prontamente al departamento ver qué pasa con esa bala un poco la trazabilidad de esa bala también lo que hablaba la Monse recién respecto a que seguramente tiene alguna serie algún número sobre todo si es un arma inscrita si es una munición que fue comprada obviamente también en algún lugar que está autorizado para la venta de esto la verdad que son varias aristas que hay que ir apotando para ver y determinar también ante qué delito estamos y de qué manera se va a terminar formalizando el mandal de los mismos sí no sé yo ahí tengo una opinión personal bueno yo estoy muy en contra del tema de las armas pero creo que también si es que se practica con fines deportivos ahí en otros países lo veía el otro día en algún documental o algo así que las municiones se guardan en el club de tiro la persona no tiene que andar puede tener el arma va y vive pero las municiones son guardadas y resguardadas en el club de tiro eso tiene a veces cierto peligro porque en este caso se hablaba de un robo que había habido en un club de tiro respecto a las municiones pero puede ser una forma también de controlar que cuando las personas tienen más de dos armas y por lo tanto andan con ellas así en la calle y las trasladan que no vayan con las municiones porque tal como vimos con John Coving él andaba con y si no hubiese sido por esta manifestación que le hicieron en Reñaca que le interrumpieron el paso él habría seguido con su arma cargada hasta no sé si iba al club de tiro o de martía pero obviamente que ahí hay un peligro importante o sea Montse yo creo que yendo un poco más allá si a ti te gusta el deporte no es cierto del tiro digamos y va a un polígono etcétera yo creo que hasta la misma arma que tú compras debiese ser guardada en ese lugar digamos o sea son cosas que son peligrosas que en el fondo ya el transporte de un arma es complicado porque no porque tú vayas a hacer algo quizás y puedes ir con el armamento incluso sin las municiones como lo exige la ley pero finalmente qué pasa si te asaltan si te roban finalmente es un peligro y yo creo yo iría un poco más allá ya que siempre estas cosas son perfectibles a través de la ley de las leyes de esa arma si te gusta en el fondo practicar el tiro esa arma las municiones todo que es de club de tiro y tú cuando asista a practicar tu deporte puedas tener acceso a tus cosas pero la verdad que andarlas transportando guardarlas en tu casa yo creo que todo eso representa un peligro no solamente para la persona que lo practica sino que puede ser hurtado robado puede ser mal utilizado hay un montón de consecuencias que pueden en el fondo iniciarse a partir de la tenencia de ese tipo de armamento claro pero son opiniones personales porque hasta el momento entonces eso está permitido alguien me aclara en twitter me dice que cuando uno se pone el arma debidamente inscrita se porta en la vía pública no es un delito propiamente tal sino que es una falta administrativa eso habría que chequearlo porque yo creo que estamos aquí también como dice julio entendiendo como los detalles de la ley de control de armas que diferencian como decíamos estas armas que son autorizadas a tener como defensa al interior de los domicilios o de cualquier tipo de mueble de inmueble y las armas que son con fines deportivos que esas pueden ser claro entonces trasladadas bajo ciertas condiciones julio Juan Pablo hay antecedentes de Hernán Calderón hijo no se ha sabido algo hace poco conversábamos con el ex fiscal Villalobos con Macarena sobre la decisión esta de no entregarse aún porque era si lo beneficiaba si lo perjudicaba se hablaba de que hoy día podía él llegar al centro de justicia tiene nuevos antecedentes se ha sabido algo yo planteaba que a lo mejor estaba negociando algo no sé bueno el dato de esa negociación verdad también de alguna manera nos había llegado ese dato ya lo concreto es que él si tiene un abogado entiendo además que hay una agencia de comunicaciones que vea ese estudio de abogado y que en su minuto también se va a presentar en acá en el centro de justicia en este cuarto juzgado de garantía o si no en la fiscalía oriente a nosotros el dato que nos entregan que es en este juzgado en el cuarto juzgado el dato era hoy ¿no? ¿por qué hoy? porque ya han pasado cerca de 72 horas desde que ocurrieron que ocurrieron los hechos hay personas que incluso dicen que podría Hernán Calderón Arcandoña junto a su abogado estar recopilando todos los datos para tratar de entregar la versión de por qué habría atacado de esa manera a su padre cuál habría sido comillas la justificación se ha rumoreado mucho también nos ha entregado una versión de por qué ocurrieron estos hechos al interior del domicilio por parte de Hernán Calderón Arcandoña pero tampoco es una versión oficial tampoco nos consta que sean así pero lo concreto es que él hoy día por lo menos sigue sin presentarse ni a la policía ni tampoco en el juzgado la policía sigue también con el ejercicio de seguir buscando a Hernán Calderón ayer por ejemplo durante la tarde Julio la CIP lo que hacía es hacer un trabajo de recorrido alrededor del departamento donde vive Hernán Calderón Arcandoña me imagino que el objetivo es ver si llega a ese lugar si se ve el auto si ve que ingresa alguna persona conocida a Hernán Calderón Arcandoña y a eso se suma también la entrega de las cámaras de seguridad tanto del edificio de Hernán Calderón Arcandoña bueno la verdad es que sería bien poco probable que volviera a su casa digamos después de varios días Hernán Calderón hijo digamos no más bien yo creo que la policía piensa que está en otros lados en ese sentido tú has podido conversar con la mamá de Hernán Calderón hijo con Raquel tú has tenido algún contacto con ella has podido hablar cómo está ella cuál es la situación mira Raquel Arcandoña hasta el minuto se ha mantenido absolutamente sin hablar con los medios de comunicación incluso la imagen que mostró Milena en su informe se veía a Raquel llegando al departamento donde vive cercano a Raquel evidentemente nos han comentado que está muy afectada por la situación que está viviendo que lo lamenta mucho me imagino que se está refugiando netamente en su hija se está refugiando también me imagino en su madre y también en su pareja incluso ayer la pareja de Raquel Arcandoña de alguna manera se refirió podríamos decir con respecto a este tema porque me refiero a Félix Ureta una persona le dice a Félix en una fotografía que él posteó hace algún tiempo con Raquel Arcandoña le dice asegúrate de que en estos momentos y en estos días estar más apañador que nunca ella te necesitará a tu lado lo digo como madre y mujer se lo dice una persona en el Instagram de Félix Ureta y él responde en eso estoy y manda un beso o sea evidentemente sabemos que está siendo muy apoyada por su actual pareja y que el Calderón y que el Calderón por su parte ella quiere llegar hasta las últimas consecuencias con el objetivo precisamente de apoyar a su papá como corresponde bueno ya vamos a estar despidiendo este tema vamos a pasar a otros temas de interés acá en el programa Maka te queremos agradecer pero antes que te vayas fíjate que nos acaba de llegar una foto exclusiva e inédita te queremos pedir autorización para mostrarla de tu cómoda de tu pieza de la biblioteca de la cómoda de tu pieza hay antecedentes que esta sería la cómoda de tu pieza la cómoda de la pieza la verdad que tengo todos los muebles chuecos en la casa oye Maka lo voy a pedir aquí te decimos mira te digo chao chao Maka que te vaya que te vaya super bien muchas gracias bueno que gusto verlo chiquillos un abrazo grande oye por whatsapp mucha gente escribiendo que quieren hacerte una colecta porque está muy desmejorada tu biblioteca pone mucho